¿Cómo hago para que la cosa sea como antes, otra vez? A mí me han contado que tú a mí no quieres ya ni saludarme ¿A qué me perdones? Dímete si hay alguna posibilidad Que estoy cansado de tanto llorar y me hace falta tu canso Pa' que me perdones, hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que sienten los demás, ay por favor dame perdón ¿Cómo te lo explico para que comprendas que lo siento tanto? Ay si, suplico mil veces tu perdón, yo nunca quise hacerte daño Pa' que me perdones, dime si hay alguna posibilidad Que ella está cansado de tanto llorar y me hace falta tu canso Pa' que me perdones, hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdones, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que sienten los demás, ay por favor dame perdón Yo sin ti no sé vivir, no me da miedo decirlo Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué vas a hacer Pa' que me perdones, dime si hay alguna posibilidad Que ella está cansado de tanto llorar y me hace falta Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé Pa' que me perdones, hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Y si me importa lo que sienten los demás, ay por favor dame perdón